Barrera, Manretas. ¿Vive aquí en Huachatarito, señora? Sí, pues aquí está mi casa, ya llena de agua. Ya se la llenó de agua. ¿Y por qué no se habían salido? Pues sí, sí nos salimos, pero se quedaron estas cosas, y vimos por ellas. Las gallinas, los animales. ¿Por qué nos perdíamos? ¿Qué íbamos a esperar aquí, abuelita? ¿Tenían la esperanza que el agua no le llegara? No, pues tenían la esperanza que el agua no llegaba. Pero pues, en la noche nos salimos, porque ya se nos estaban metiendo. A las once, yo me salí de mi casa. ¿Y a dónde se va a ir? ¿Con algún vecino o algún refugio? Con un vecino, a la colonia Juárez, allá con el cuñado. ¿Y alcanzar a rescatar todas esas cosas? ¿Qué se le quedó ahí? Estaba sacando mis sillas, sus dos mesas, un tanque con trastes, así cosas. Y los animales. Esta es la primera vez después de 2003. No, esta ya, ya van muchas. ¿Cuántas inundaciones ya no ha tocado? Dos. Dos de la del 2003 y esta. 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 ¿Qué Ida? Todas. Gracias.